No quiero No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mal Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me diste tan tranquilo Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me diste tan tranquilo Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a mares Si yo te hubiera dicho no te vayas 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 Mi propio corazón se iba a reír Se iba a reír Si yo te hubiera dicho no te vayas Enverte hasta donde pude